Hola, muy buenas, soy Trumpy Trumpetonto y hoy os voy a enseñar a... no, es broma, más... ay, como si fuera ese me tiró en ti, bien... Soy Jack the Rapper y hoy vamos a hablar de llegar a la fama a cualquier precio, para algunos Trumpys parece que sí, para otras personas que se precian a sí mismas, pues no, cualquier precio no vale. Vamos, para empezar, hablaremos del término friki, cuando yo digo que alguien es friki, me refiero a un informático, por lo general los informáticos somos frikis, yo soy un poco friki, todo el mundo tiene algo de friki, un tío que está jugando todo el día al ordenador es un friki, ¿vale? un friki. Un tío que se obsesiona con el rol es un friki, pero ahora bien, un tío que inicia un blog y pone en cada poschorras tan grandes como, me encanta que me masturbe mi madre, me encanta masturbarme en la ducha mientras miro a mi padre, con fotos y todo, burradas como soy el más guapo del mundo, cosas solo para crear fama y así, y encima cuando salen videos haciendo el payaso, eso no es un friki, eso no es un friki, es un friki. Es diferente ser un friki que un friki, porque el término en cómo nos dirigimos a los frikis nos dice ya qué tipo de friki es, por eso escribiendo no se ve, pero hablando sí, yo hablo. Joder, mi primo es un friki, y el trupe tonto es un friki, pero un friki de cojones. Hay las diferencias, un friki de cojones, Belén Esteban, Tinio, etcétera, y niñatos que quieren llegar a la fama. Yo no creo mucho que Bill Gates naciera poniéndose como modelo, será alguien como Belén Esteban, el modelo a seguir. Yo no me imagino una pancarta, pancartas de publicidad en sitios, con las fotos de la Belén Esteban, sí, Belén Esteban, el modelo humano a seguir. Por favor, por favor, quítate ese carteo que da asco. A ver, ¿la fama a cualquier precio? No. Sí que es cierto que tiene que haber niños, trumpis, Belén Estebans, para que nos podamos reír de ellos. Bueno, pero yo personalmente ni me causan gracia ni los miro nunca en la tele. Lo único que vea este tipo de frikis es gente morbosa, gente que está todo el día viendo dónde está el corazón. Si tu máxima aspiración es que todo el día te estén viendo amas de casa, desde el sofá, súper aburridas, que es la máxima emoción que tienen en el día, es sacar la lavadora, entonces sí, tío, le has acertado, eres un friki y has llegado a la fama como tú has querido. Es decir, humillándote, depravándote y llegando como sea. A ver, a ver, tranquilos, vale. Si quieres ser este tipo de frikis, vale, friki. Pero, si quieres ser admirado, si quieres que la gente que te vea sean jóvenes, adultos, gente con autosuperación, entonces este tipo de éxito no vale para nada. Si tú quieres, según tu imagen, es lo que transmite. Si yo os hago un video de la cena de, hola, sois un petrumpitonto, miradme en la calle, soy gilipollas, ¿qué me va a ver? Dudo mucho que el director del corte inglés se pare a ver una gilipollada así. En cambio, un chico aburrido, de 15 años, ja, ja, se ríe, que bueno, que bueno. Y bien, eso es lo que conseguirás, lo máximo. Que un chico de 15 años se ría de ti. Sí, pero lo que queremos nosotros no es llegar a la fama a cualquier precio, sino llegar a la fama por nuestras propias habilidades, métodos, autosuperación. No por ser el friki, soy el friki de turno, miradme, soy el friki. No, por favor, un poco de dignidad. Cuando digo que no hay que tener vergüenza de lo que digan las demás personas, algunos lo interpretaron mal, porque salen por la calle haciendo el friki, el tonto, y se graban haciendo el tonto. O un caso famoso de un niño, ¿vale?, que se graba como viene el tren, se pone bajo las vías, el tren pasa y luego sale. ¡Guau, tío, has llegado a la fama extraña tus 5 minutos de gloria! ¿Y para qué te has servido eso? Para que muchísima gente diga, este tío es idiota. Y seguro que, porque cuando tu madre se ha enterado, te ha dado un par de hostias. Hacer el friki de estas maneras, no. Llegar a la fama haciendo el burro y el idiota, no, por favor. Al menos que yo no lo vea, porque da vergüenza ajena ver este tipo de tonterías, de gente que no solo es que haga el friki, el payaso, y sea deplorable y humillante, sino ya gente que se juega la vida por sus dos minutillos de fama. Por ejemplo, a mí me han llamado de varias cadenas de televisión, y este tipo de gente, ¡oh, iría, no sé, yo voy, yo voy, yo voy! Pero no se valaron a sí mismos. Tienes que valorarte a ti. Estaba la ventana medio abierta y me estaban espiando. Tienes que valorarte a ti. Lo que quieres, qué imagen quieres transmitir, qué tipo de gente quieres que te siga. Yo personalmente no quiero que me sigan gente que solo quiere ver Borbo, a ver sobre mi vida, y las cosas personales, como estoy mal. Yo quiero que me siga gente, por ejemplo, que se quiere autosuperar, que quiere llegar lejos, que quiere mejorar su vida, gente perturbada mentalmente, que solo busca joder, joder, o que quiere llegar al éxito a cualquier precio, yo no la quiero para nada. Que se la queden Belén Esteban del Niño, que formen ellos una clase, clase para formar frikis de éxito. Apúntate y sé el auténtico friki de YouTube. El Tupi seguro que se apuntó seguro. Que no conozca a Tupi, a Tupi, es un chavalillo, que sale a la calle, se graba haciendo así, en medio de la calle, haciendo el idiota, poniéndose estirado en medio de un paseo de cebra, y luego la cuelga en el YouTube. Guay, tío, tienes tus cinco minutos de fama. De fama, de fama, me cago en un buen tortazo, lo que necesitaría ese chavalillo. ¿No? No, no, no. No, no, no. A ver, como he dicho, si quieres ser un friki, comportarte normal, ten tus hobbies, pero si quieres ser un puto friki, haz lo que hace este chaval, ¿quién te seguirá? Gente que te admira, desde luego, te admirará, se reirá más de ti, que te admira. Por lo tanto, conclusión, no, no, no friki, éxito, por tus propios méritos, autosuperación, haz que la gente te admire por tus habilidades, no que la gente se ría de tus habilidades para hacer el payaso, que son conceptos distintos, que se rían por tus habilidades, que admiren tus habilidades, haz que la gente te admire, no que se ría de ti, son conceptos muy distintos, y famas completamente distinto, no tiene ni punto de comparación la expectación que genera George Clooney a la que genera Dinio. Dinio es de risa, a comparación de George Clooney, o la expectación que puede generar un gran magnate, un director de una empresa con la Belén Esteban. Los pones como ejemplos de autosuperación y la de la Belén Esteban es para echarse a rey. ¿Por qué la pongo de ejemplo? Pues vale, te entero, porque es una de las personas más cutres que he visto en la tele. No es que ya no me caiga bien, sino es que da una mala imagen de cómo llegar a tener fama, una imagen asquerosa. Que vale, que da mucha audiencia a las amas de casa que se aburren en casa. Pues vale, me parece perfecto. Pero, no es ningún ejemplo, ni mucho menos es admirable para seguir. Por lo tanto, no cojas esos modelos para friquear. Coge modelos que hay gente que llega a lo lejos como Sam Newton, Galileo Galilei, Sócrates, Aristóteles, tienes ejemplos reales ahora, Bill Gates, que a algunos les cae mal porque está súper forrado, mira, cosas que tiene, no sé, no se puede ser, en la vida, parece que no se puede tener súper ultramillonario y ser un bien respetado, porque cuando tienes dinero, pero a raudarles dinero, dinero de esos que vas andando y tú pegas los pantalones de tanto dinero que llevas, pues la gente ya no te, los desprecia. Pero Steve Jobs, tenéis montones de personas de modelos a imitar. No imitáis modelos penosos y patéticos como el Tupi, pues no es ni un modelo, es un proyecto de proyecto de proyecto de proyecto de puto friki. Bueno, un puto friki sí que es, pero para ser un puto friki como Belén S. Berdino le falta camino que llegará muy bien, pues me parece perfecto, yo me descojonaré de vez en cuando haciendo zapping si lo veo por la tele. Pero bien, por lo tanto, llega al éxito por tus propios métodos, no por tus propias payasas haciendo que se rían de ti. Bien, tenéis productos míos de autoayuda, éxito, autosuperación y seducción en verdadera-seducción.com y también una revista digital que se actualiza todos los días con tres artículos nuevos. ¡Nos vemos!